Integrantes de la agrupación de taxistas independientes de Aguascalientes se manifestaron frente a las puertas de Palacio de Gobierno, ya que a lo largo de la administración encabezada por el gobernador Carlos Lozano de la Torre, solo le dieron largas sobre la petición de concesiones para este tipo de transporte. De acuerdo con su representante, Javier Loera Muñoz, asegura que en varias ocasiones acudieron tanto con el mandatario estatal y otros secretarios a quienes les entregaron documentos que les fueron solicitados, haciéndoles creer que ya estaba en proceso la solicitud, solo que hasta el momento la información que les proporcionaron es la misma, nada para nadie. En sí en sí, sí nos dan esperanzas, pero falsas, que nada más que sí nos están tomando en cuenta y que todo esto, yo les he dicho a los de gobernación que sí nos han dicho que qué es lo que debemos de hacer. Nosotros lo que ellos nos han pedido lo hemos hecho. Ellos me pidieron los años de antigüedad de cada chofer, cada chofer comprobado con sus gafetas en transporte público y todo. Sí, es una manifestación pacífica. Nosotros nada más lo que estamos pidiendo es que el secretario de gobierno o el gobernador principalmente nos tome en consideración a los que son verdaderamente choferes de taxi. ¿Es una agrupación de cuántas personas? Es una agrupación, nosotros la agrupación somos 74 personas. El representante de los presuntos afectados explicó que las autoridades solo les han dado a tole con el dedo, pues aseguran que algunas concesiones que ya fueron entregadas presuntamente no fueron así para quienes las merecen. Mira, tenemos gente que tiene la solicitud metida en el gobierno desde 1990, sí, y nunca los han tomado, nunca se los han tomado en consideración. Sí les llegan cartas de aviso de que los están tomando en cuenta, pero tienen mucho tiempo de que no los están tomando, o sea, no los toman, o sea, no les dan. Por ello es que iniciaron un plantón de manera indefinida hasta que alguien les dé una respuesta y de no sentirse satisfechos con la información que ellos esperan, se irán a huelga de hambre. Mira, nosotros es un plantón pacífico, nosotros en ningún momento vamos a agredir, nosotros no somos gente de esas, nosotros somos trabajadores, trabajadores honrados en el transporte público, nosotros lo que vamos a hacer es, no nos vamos a mover hasta que seamos atendidos por la nación. ¿A partir de cuánto el plantón? Este, vamos a, no, hasta que nos atiendan. Vamos a estar día, o sea, día y noche, día y noche hasta a partir de hoy. Es la determinación que está considerada por todos los compañeros, sí, y no nos vamos a mover, ya si hay necesidad, vemos que no nos atienden, este, de hecho me han dicho los compañeros que hagamos también, pues huelga de hambre. Con imágenes de Edgar Valles para Informativo, Salomón Hernández.